Ya, hijo, un asesinato sobrenatural en la cocina de hoy. Pero, ¿cómo salieron los demonios? Siempre son los demonios. Están en todas partes. Todas partes. ¡Ok! Vamos a echar un vistazo a nuestros sospechosos. Sospechoso número uno, maíz blanco. Sospechoso número dos, pollo. Sospechoso número tres, comino. Sospechoso número cuatro, hoja de laurel. Y sospechoso número cinco, salsa de chile rojo. ¡Oh! Para su información, estamos haciendo pozole. Pozole es un plato que originó de aguas calientes. Y vamos a hacer una comida completa. Primero el pozole y luego el postre. Luego ponemos todos los ingredientes en una olla con caldo de pollo. ¡Mmm! ¡Oh, eso es fuerte! Y ya está. Hola, mis amigos. Ahora, mientras se cocina el pozole, vamos a hacer flan con guayaba. Los ingredientes son azúcar, leche, leche condensada, leche evaporada, queso crema, vanilla y el dulce guayaba. Vamos a hacer flan porque flan es muy popular allí en aguas calientes y el guayaba es muy importante también. Eso es el caramelo con los dulces de guayaba. Y este es el flan que hicimos con los otros ingredientes que lo dejamos en el horno hasta que hirvió. Ya luego vamos a ponerlo aquí. ¡Mmm!